Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Que no sabes como estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mi fue dura Será que él te llevó a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo te juro a ti eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en las noches tienes frío Yo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Dime la verdad Será posible Me hayas olvidado No sabes cuánto y tanto te he amado Espera que tengo algo que decir Márchate Te lloraré y te extrañaré No hay duda Es que te me comando Para que acabe todo así Te estaba buscando Por las calles gritando Si el que uno sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Pero Vale la pena luchar por lo que uno quiere Es ser el intento Te estaba buscando Por las calles gritando Tiene un loco tomar Para todos los corazones enamorados del mundo Con sentimiento